El pasado martes 17 de julio de 2018, el ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, fue exonerado del delito de deportación de armas de uso exclusivo del ejército, cerrando así una travesía jurídica que comenzó con su arresto el 27 de junio de 2014. Médico cirujano de profesión, José Manuel Mireles cambió la bata blanca por las armas largas en febrero de 2013 para hacerle frente al cárter de los caballeros templarios, un grupo delictivo que surgió al separarse de la familia michoacana y cuyos integrantes tenían de facto bajo su control varios municipios michoacanos, entre ellos Tepalcatepec, de donde Mireles es originario. El doctor Mireles narra, bueno, narró en su momento en un video que los templarios imponían extorsiones a prácticamente todas las actividades económicas de su comunidad. Por ejemplo, los delincuentes pedían a los ganaderos mil pesos por cada vaca que vendían, a los carniceros quince pesos por cada kilo vendido, incluso todos los alumnos de kinder hasta preparatoria debían pagar veinte semanales al cártel, pero las extorsiones se convirtieron en crímenes más graves. El doctor Mireles narra en su momento cómo, al menos en su comunidad de Tepalcatepec, los delincuentes comenzaron a secuestrar y violar a niñas de once y doce años de edad, a partir de once y doce años de edad. Todo esto lo narra el doctor José Manuel Mireles Valverde en el libro que hoy estará presentando aquí en Hermosillo, Todos Somos Autodefensas, el despertar de un pueblo dormido, y le agradezco mucho al doctor Mireles que nos tomó una llamada de teléfono esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a tus órdenes, y buenos días a todos, amable auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Por qué cambió la bata blanca por las armas, doctor Mireles, en aquel dos mil trece? Bueno, es una razón necesaria, decimos los médicos, pero ya estábamos hasta el límite, ya durante doce años que presentamos denuncias, no hubo un solo detenido, y fue cuando tomamos esa decisión de defendernos a nosotros mismos. Sí, doctor, y formó un ejército popular, digamos que un grupo de autodefensas de más de veinticinco mil personas que también, como usted, decidieron tomar las armas para defenderse de la delincuencia ante la incapacidad del Estado mexicano para confrontarlos. Así fue exactamente, la cuestión fue creciendo como bola de nieve, porque en Tepacatech empezamos ochenta personas, en La Ruana Hipólito Moro empezó con diecisiete, en Cualcomán también empezaron como treinta personas, y lo mismo que en Tepacatech, para las cinco de la tarde ya éramos seis mil en Tepacatech, del primer día de batalla. Sí. Lo mismo Hipólito, el primer día, pues, logró limpiar y controlar toda su región, y también Buenavista, y luego Cualcomán, luego Aililla, total, es que esto fue creciendo. Sí. Y creciendo tanto que realmente, cuando ya tomamos a patinar el veintiséis de octubre, pues ya éramos más de veinticinco mil personas. Sí. Doctor, me dicen que está en las instalaciones de Uniradio, ¿verdad? Sí, aquí estamos, doctor. Pásele a la cabina, pásele a la cabina, aquí lo traen, este, vamos a cortar la llamada para pasarlo a cabina, llegó el doctor Mireles aquí a la radio. Sí, pues mire, aquí está. Pásele, doctor Mireles. Este, casi dos metros, mire usted, ¿no? Hola, doctor Isidro Rosas, quien está con el doctor Mireles esta mañana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí ya se oye mejor aquí en persona que por teléfono. Sí, porque por teléfono se oye mucho eco, pero sí, mira, llegué a medir uno noventa y ocho, fui incluso basquetbolista profesional. Sí. Pero luego por cuestiones de cacería, que es mi deporte favorito, tuve una cirugía de columna, me sacaron dos discos intervertebrales, yo también he ido uno noventa y dos. Sí, uno noventa y dos. Uno noventa y dos, pero sigo estando alto. Sí. En dos mil trece, usted decide cambiar la bata blanca para tomar las armas, forma un ejército, digamos que popular de ciudadanos de veinticinco mil personas y luego lo arrestan y estuvo aquí en Hermosillo, ¿cuántos años estuvo aquí en Hermosillo? Dos años y medio aquí en Hermosillo. Dos años y medio en Hermosillo. En dos mil catorce lo arrestaron acusado, ya lo exoneraron de hecho. Ya, porque todo fue una farsa, el día que me detienen yo traía una pata de pollo en la mano derecha. Sí. Pero como ya estaba todo programado con los ministros de la justicia, con los jueces y los policías ministeriales, pues ellos convirtieron la pata de pollo en un cuerno de chivo colgado en mi pecho y en una pistola colgada en mi cintura, algo que yo jamás en mi vida hice. Sí. Tengo armas muy buenas, soy cazador desde que tengo uso de razón, pero todas mis armas son registradas y tengo los permisos de transportación correspondientes de la Defensa Nacional. Nunca hice nada ilegal. Mis armas eran legales y yo siempre anduve dentro de la legalidad, aún en la guerra. Claro, no soy abogado, soy médico cirujano, pero sí comprendí el significado del artículo 10 de la Constitución, que dice todo señor mexicano tiene derecho a poseer un arma para su legítima defensa. En la Constitución nunca dice el calibre, ni la marca, ni el modelo. Sí. Hay leyes secundarias, pero también aprendí que ningún decreto, ninguna ley, ningún edicto son superiores al espíritu de la Constitución. Y la Constitución se hizo para que el pueblo se defendiera de los malos gobiernos y apoyar a la Nación cuando se ocupe que todos los mexicanos participemos, principalmente alguna intervención. Y si nos fijamos en la Constitución se menciona 11 veces a la Guardia Nacional. Los autodefensas no somos otra cosa más de que civiles armados defendiendo nuestra vida y nuestros derechos cuando las instituciones creadas para ello no lo hacen. Por eso no fue bueno lo que hicimos. Estoy bien consciente que ningún civil tiene por qué armarse para hacer una guerra, para cuidar su propiedad o su libertad o su vida. Para eso son las instituciones a las que les pagamos, porque a mí me quitan automáticamente de mi cheque de la Secretaría de Salud un gran porcentaje para pagar impuestos y para sostener a esas instituciones. Pero ¿qué sucede cuando tú les pides ayuda y no te la dan? Durante 12 años en Tepalcatepec presentamos quejas, denuncias, demandas, hicimos protestas de la gente que nos descuartizaban, que nos asesinaban, de las mujeres que nos violaban, de nuestras hijas. En 12 años no hubo un solo detenido. Si lo peor es que veíamos a los agresores almorzar con los ministeriales, con los representantes de la ley. Sí, eso es lo peor, era un insulto mayor. Empezaron con extorsiones y terminaron robándose a las niñas. Sí, mientras fuera de dinero no había ningún problema. En Michoacán yo considero que es una de las tierras bíblicas de las que emana leche y miel. La gente lo único que necesita es trabajar para hacer producir el suelo donde pisa. Y nosotros los michoacanos somos muy trabajadores. De hecho todos los mexicanos somos muy trabajadores. Sí. Donde quiera que estemos. ¿Hasta Felipe Calderón? Bueno, hay algunas deshonrosas excepciones. Ajá. Hay muchas. Claro. No nomás ese, sino también el que tenemos ahorita, ¿no? Que lo metió a la cárcel porque usted en una entrevista con Televisión Azteca criticó el operativo Michoacán en el que mandó un vicegobernador, un virrey, mandó un virrey para tratar de... Un virrey, plenipotenciario. Exactamente. Fue a partir de ahí que... Sí, mira. Le cayó la justicia. ¿Qué fue lo que hizo Peña Nieto al mandar a su virrey a Michoacán? Mandó que nos conociera a todos los líderes. A todos, ¿eh? Sí. No nomás a los autodefensas, también a los líderes del crimen organizado. ¿Y qué decidió este estúpido virrey? Asociarse con el crimen organizado y a nosotros los luchadores sociales nos dio cárcel. A todos. Todavía tengo más de 200 compañeros. Bueno, ya no más de 200 porque ya esta semana pasada salieron 110 por negociaciones que hicimos ante la Spurma Corte de Justicia de la Nación. Pero a los criminales les da poder, les da charolas. Traen charolas federales ahorita, por eso nadie los puede detener. Y a nosotros los luchadores sociales nos mandan a la prisión. Dos años y medio aquí en Hermosillo. Y medio año. Medio año en ayer y fueron tres años. Sí, lo exiliaron a Hermosillo. Lo alejaron de Michoacán. Exacto. Sí. Ahora, si tú sabes algo de jurisprudencia, hay una parte que dice que ningún detenido debe ser procesado, sentenciado, enjuiciado fuera de su lugar de origen. Debe ser en su lugar de origen rodeado de su entorno familiar y de sus amigos para facilitar la reinserción a la sociedad. Y yo le preguntaba a los magistrados, entonces, ¿por qué diablos mandan a los michoacanos a Sonora? ¿O por qué diablos mandan a los sonoreces a Yucatán? ¿Quiénes están violando la ley? ¿Nosotros los civiles? Sí. ¿O los que la deben controlar? Estuvo en el penal federal de aquí de Hermosillo, el que está por la calle a Valle de Quino. Aquí dos años y medio. Valle de Quino. ¿Ahí escribió el libro? Ahí escribimos un libro en pedacitos. Todos somos autodefensas al despertar de un pueblo dormido. Así es. Sí. ¿Cómo le hacía para escribir? Bueno, en pedazos de papel de baño y a veces alguna camiseta podrida. ¿Porque no tenía permitido una pluma de papel? No, ni un papel, ni una pluma, nada tenía yo acceso. Yo era el peor de los criminales. Y ¿sabes qué? Alguien me escribía desde una parte de Europa y cometieron el error de contestarle oficialmente a esa persona. Porque les preguntó, oye, ¿por qué no le entregan mis cartas al doctor? Y cometieron el estúpido error de contestarle oficialmente. El artículo 32 del reglamento interior de prevención y readaptación social de la federación adscrito a la Secretaría de Gobernación Federal dice muy claramente que un lápiz, un papel, un sobre y un timbre son consideradas las manos, las armas más peligrosas en las manos de un presidiario. Y lo tengo el papel. Y así lo contestaron. Entonces, un día que llega el nuevo director del penal en Nayarit, le digo, mira lo que me mandaron, cuate, que ustedes lo escribieron porque me lo llevó a presentar el director nacional de prevención y readaptación social. Le dieron lo que me llegó, ¿eh? No me han dado libros, no me han dado cartas y a los de derechos humanos, cuando mis hermanas ponen la denuncia, les dije, no, todos los días le entregamos cartas y le entregan papeles supuestamente firmados por mí donde yo recibí correspondencia y nunca me entregaron nada. A veces me enseñaban. Sí. Pero nunca me los entregaban. Un día que me pongo mis moños, firmé de recibir un documento que me mandó una maestra de Coahuila, que lo meto abajo en mi colchón, dice el oficial, regrésenmelo. Le dije, no, yo ya firmé de recibido, este es mío. No, pero que la ley, no, señorita, usted me lo dio, yo firmé de recibido y el mío, no se lo doy. No, pero que me van a correr, sabe que a mí ya no me importa, me han hecho esto durante dos años, ya déjenme en paz. Mejor no me traigan correspondencia para que firme de recibido, si nunca me la van a dar. No se le entregué, le dije, ¿qué se le entregué? Dice, regrésenme pues la firma de mi papel. No, es que yo tengo que comprobar que ya se lo di, no. No, no me ha dado nada, yo lo tengo acá. Es mío. No se lo entregué y sé que la corrieron por ese detalle. Pero vamos a cambiar eso en muchas cosas. De hecho, somos 32 millones de mexicanos los que votamos por un cambio. No nos equivocamos. El presidente electo de la república trae ganas de hacer una reconstrucción del tejido social de la patria. Y Manuel Mireles y los autodefensas, investidos dentro de la constitución como guardia nacional, estamos dispuestos a participar en la reconstrucción del tejido social de la patria. ¿Se puede pacificar el país? Claro que sí. Estoy bien consciente que sí se puede. Sí, ¿cómo? Y no necesitamos andar armados ni agarrarnos a balazos con nadie para pacificar al país. O sea, la vía para pacificar al país no es la armada. No, no es necesario. No es necesario. Mira, ¿tú de dónde eres? De aquí de Hermosillo. Ok, te voy a poner un... El proyecto mío que fue el mismo que le enseñé al ingeniero Alfonso Durazo. Le dije, mira, compa, yo soy de Tepalcatepec. Tú, cuando entres en posesión de tu sitial, estoy seguro que me vas a querer mandar policías de otro estado, soldados de otro estado, federales de otro estado, que nomás van a ir a robar. No, que yo te garantizo. ¿Y cómo me garantizas? A ver, dime, ¿cómo me garantizas que me vas a dar seguridad en mi pueblo? No, que yo te voy a llevar al general que está ahí, pues ya hablamos con él. Sí, espérame. ¿Me vas a decir a mí y a mis paisanos? Señores, ven a este general, ¿sí? Y ya lo conocen, ¿verdad? Si lo conocemos, ya sabemos cómo es. Y trae el mismo uniforme. Ah, pues el señor ya me juró que va a cambiar. ¿Tú crees que te vamos a creer a ti o al general que lleves? Pues no. Nunca. Ahora te la volteo. Eres tú de hermosillo. Yo soy de Tepalcatepec. Así le dije a Alfonso, yo soy de Tepalcatepec. ¿Quién me va a garantizar mejor mi seguridad? Que haya un general que nació en Tepalcatepec, donde yo jugué con él en las canicas, donde mis hijos jugaron con sus hijos al fútbol, donde mis padres se tomaron el café con los padres de él a las seis de la tarde, y que es nativo y originario de ahí, o al que tú me mandes. ¿Quién me va a garantizar mi seguridad y la de mi familia? Pues claro que el local puede... Esa es la solución para pacificar toda la nación. Sí. Yo le llamo, porque soy michoacano, a mi proyecto le llamo Michoacán para los michoacanos, o Sonora para los sonorenses. Esa es la clave. Mira. ¿Y qué dijo Durazo? Sí, sé que hay mucho compadrasgo, mucho amiguismo, mucho ahijadismo, muchos compromisos. Pero en Michoacán no vamos a permitir que llegue ningún militar de otro estado, ningún federal de otro estado, y ningún marino de otro estado. Michoacán produce de todo, produce hasta militares. Yo soy de Michoacán, yo estuve en el Erórico Colegio Militar, y conozco otros generales que son nativos de Michoacán. ¿Tú crees que no desean regresar a su lugar de origen, donde están todavía sus padres o sus hermanos? Algunos tienen a las esposas ahí, y ellos andan de comandantes en Juan de las Pitallas. Eso es lo que va a funcionar. Se quedó un rato pensando el ingeniero Durazo. Tu proyecto es bueno, me dijo. Vamos a hacerlo adelante. ¿Es más difícil la colusión de los policías, de los militares con el crimen organizado si los policías y militares son locales? Claro. ¿Y si los narcos son locales? Ya no hay narcos en Michoacán. Sí. No hay. Te voy a decir por qué. ¿Tú crees que a un michoacano le va a convenir llenar los cerros de marihuana? Y que venga alguien de Estados Unidos, y lo más que te la puedo pagar son 100 pesos. Y ese que se la paguen 100 pesos para llevarla de Michoacán a Tijuana, va a tener que desembolsar en cada estado, en cada retene, en cada vigilancia. La marihuana le va a pegar más cara a Estados Unidos que la que producen ahí. Y luego Estados Unidos ya la tiene legalizada, principalmente en California. California, el permiso creo que cuesta 20 dólares, tienes que ponerlo en la azotea de tu casa, en un plastificado para que si se moja no le pase nada, y los helicópteros que supervisan eso pues ya ven que a lo mejor no tienen 10 plantas, porque la autorización son 10 plantas por casa. A lo mejor tiene una docena, pero tiene el permiso en el techo. Y cuando hay alguien marihuanero que sepa trabajarla, a una planta le saca 10 mil dólares, y no pueden vender un kilo de marihuana de Tepec en 10 mil dólares en California, nunca. No les conviene. Les fue más fácil dejar a todos los narcos, dejar el Estado, los que eran nativos de ahí. Son hasta ciudadanos americanos. Sí. Ya no ocupan venir acá a hacer nada. ¿No se diversifica en otras actividades ilícitas? ¿La extorsión, el secuestro? No. ¿Si la droga deja de ser negocio? Dejó de ser negocio. Sí. Para Michoacán, no sé en Sonora, no sé en otros estados. Michoacán ya no es negocio, por eso ya no hay. ¿Qué es lo que sucede? Antes eran el negocio mayor del crimen organizado, pero ¿quiénes son el crimen organizado? El crimen organizado es gente, común y corriente, pero no son del Estado. Que están viendo a ver cuándo cobras tú tu quincena, para quitártela. Si somos más antiguos, vamos a hablar de que estamos esperando a ver a qué hora haces tu cosecha para robártela. Sí. Si tú te acuerdas y has leído un poco de historia, ¿qué quiere decir la palabra civilizado o civilización? Fue cuando la raza humana se diversificó en dos categorías. Por un lado los bárbaros y por otro lado los civilizados. ¿Por qué se les llamaba civilizados a los que dejaron las cavernas y los árboles para abrir la tierra, hacer surcos y sembrar? Porque trabajaban la tierra con semilla, eso es civilización. Los bárbaros siguen siendo ahorita, con otro nombre, ahora se llama crimen organizado. ¿Por qué? Porque nomás se están vigilando a ver a qué hora terminas tu siembra para robarte la cosecha. Sí. Es lo mismo que hacían en aquellos años cuando dejaron las cavernas. Los que no querían trabajar, estaban afuera, nomás viéndote. Nunca te ayudaron, pero cuando veían que el maíz estaba bueno, bolas. Eso es lo que está pasando ahora y día. Pero yo tengo otra mentalidad, soy médico cirujano, soy humanista. Soy jefe de familia, soy padre de familia, tengo cuatro hijos. Y en mi casa ningún hijo me llega borracho después de las 10 de la noche. En mi casa nadie fumó, nadie tomó, ni mi padre, ni mis abuelos. No tenemos esa escuela. En mi casa yo soy la máxima autoridad. ¿Qué te quiero decir? Que el crimen y la delincuencia existen, porque el gobierno lo permite, o porque son socios, o porque son amigos, o porque son compadres, o porque son familia. Si no, no existiría el crimen y la delincuencia en ninguna parte de México. Por eso es bien fácil eliminarla, erradicarla. Y no ocupamos andar armados matando gente. De hecho, lo que nosotros hicimos, lo digo conscientemente, no fue lo correcto. Somos ciudadanos civiles, somos gente de trabajo, somos profesionistas. No es nuestra función andar armados persiguiendo criminales. Esa es función del Estado, no de nosotros. Pero si el Estado no hace su papel, y al contrario, en lugar de hacer su papel, los ves tragando juntos, ¿qué pensarías? Ahora, doctor, mireles, ¿qué pasará en México, o qué pasaría en México, si López Obrador no logra pacificar al país? Pues, realmente no tenemos por qué decir que él lo va a pacificar. Él no lo va a pacificar. Bueno, su gestión, Alfonso Durazo y todo su equipo. Bueno, mira, somos 32 millones de mexicanos. Yo mismo puse mi proyecto de pacificación nacional. Yo mismo puse mi proyecto de reconstrucción del tejido social de la patria. Yo soy pueblo, yo soy un civil. Ahorita tengo autodefensas en 25 estados de la república. No es responsabilidad de él. Mira, una vez alguien me preguntó, es también dueño de un gran periódico a nivel nacional. Dice, ¿usted no cree que desde la cúpula se puede gobernar o se puede cambiar todo eso? No, señor. Yo soy ranchero, orgullosamente campesino. Yo le pregunté, oiga, si usted quiere construir un gran edificio, ¿por dónde debe empezar a construirlo? Por abajo, ¿no? Por cimientos. Abrir la tierra, buscar el suelo firme. ¿Y qué es el suelo firme? Un pueblo decidido y con la voluntad de cambiar las cosas. Y sobre eso meterle toda la mampostería resistente de piedra y lodo, piedra y concreto, como tú quieras. Y sobre esa mampostería levantar los muros, que sean capaces de sostener una gran nación. No de arriba. ¿Qué han hecho los senadores y diputados toda su triste vida? Ahora hasta se burlaban ya del pueblo. Y se burlaban los perros desgraciados que nunca en su triste vida ganaron un voto. Mientras los que sí se ensuciaban los zapatos y los huaraches en mi rancho, no los dejaban entrar ni a ninguna reunión del Congreso. ¿Sabes qué les decían a mis diputados de rancho? A mis diputados rancheros. ¿Cómo ustedes no saben? Ni madre, váyase a su casa. Ya le mandamos el cheque acá 15 días. Y se iban. Tenemos diputados que les pusimos diputados satélites, porque nomás se presentaron dos veces en todo el periodo. A recibir la curul y a recibir la jubilación. Son los que sí ganaban votos. Pero los que tomaban todas las decisiones son los jefes de las bancadas, los presidentes de todas las comisiones. Y nunca le dieron un espacio al pueblo para que se defendiera y opinara. Ahorita ya hay. Y son mayoría. No está solo Andrés Manuel López Obrador. Él no va a hacer las cosas solo. La va a hacer con todos nosotros. Y somos muchos. Fuimos 32 millones de mexicanos. Yo tengo autodefensas en 25 estados de la república. Y su única misión es eso. Su única misión cuando fue la elección nomás eran 20 estados. Era vigilar las casillas en 20 estados. Estábamos nerviosos. Por si sucedía una cosa puerca, iba a haber movimiento social. Yo les dije a todos mis autodefensas, denme chance hasta las 12 de la noche. Si yo no les hablo, es que ganamos la guerra. Y se ganó la guerra. Y se ganó la guerra. Doctor Mireles, hoy presenta su libro, Todos somos autodefensas, el despertar de un pueblo dormido. ¿Dónde va a ser la presentación? Hoy va a ser en la Universidad del Valle de México. En la UVM. A las 11 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana en la Universidad de Sonora. Mañana a las 10 en la Unison. ¿En qué parte de la Unison? En el edificio. A ver si quieres acercarte aquí al micrófono, Isidro Rosas. Sí, buenos días. Edificio. En el edificio Rivera Zamudio de la Universidad de Sonora. En el edificio Rivera Zamudio de la Universidad de Sonora. Es correcto. Muy bien. Mañana en químico-biólogo. Ahí en la Universidad de Sonora. De todas maneras, ahorita lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Doctor Mireles, bienvenido a Sonora. Gracias por estar aquí con nosotros. Éxito en la presentación del libro. Ojalá hubiera estado en la Feria del Libro de Hermosillo. Bueno, me invitaron. Pues ahí está. Pero cuando me inviten aquí voy a estar. Está la Feria del Libro de Hermosillo. Hubiera sido excelente que lo presentaran también en la Feria del Libro. Ya estuve en la Feria Internacional de Libro en Guadalajara. Todavía lo pueden invitar a la Feria del Libro, ¿no? Pues sí, pero no ven preparados. Traje libros para los académicos y universitarios. Bueno, pues ahí está. Pues a lo mejor damos una vuelta a mis ojos para divertirnos. Pero sí vamos a ir. Bueno, pues tache para el Instituto Suense de Cultura. Hubieran aprovechado que está usted aquí. Y lo presentan ahí también en la Feria del Libro. Pero no le va a faltar público. Eso es lo importante. En la UVM y en la Unison. Muchas gracias, doctor Mireles. Pues muchas gracias por su atención. Sí, un caluroso y fraternal saludo a todos. Tu auditorio. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos. Gracias. Gracias.